¡Güe-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- Yo quiero hacerles un reconocimiento, un reconocimiento por este gran trabajo, no solo en la presentación, la presentación del estante aquí del CENTES magnífica. Muy bonita, pero el fondo que se tiene en cada uno de los libros va más allá, es mucho mejor. El Magisterio de México cuenta con muchas compañeras y compañeros que además de estar frente al grupo, se dan tiempo para escribir. Sin duda alguna encuentran en nuestra editorial un espacio adecuado para proporcionarles la oportunidad de editar sus obras en el número que necesiten y además, debo decirlo, sin costo alguno. La Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional es la fiesta de la literatura, de la cultura y la ciencia, una triada que trasciende la esfera de lo escolar para instalarse en el espacio de lo humano. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023. Palabra de Maestro. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.